No sé si sea el momento para tocar el tema, pero es lo que yo platicaba con el bolillo hace rato, de que fíjate, desafortunadamente, lo que pasó ahorita con un chavo de Monterrey. Ah, sí, supe. Algo está muy mal, algo está muy mal ahorita en la lucha libre, algo están haciendo mal, no sé si los promotores, los instructores, los maestros, porque yo recuerdo muerte de un joven hace muchos años, solo de uno, que se llamaba Oro. Era muy raro. Y es algo como que todavía es un tema tabú, que no sabemos bien qué pedo, o sea, qué pasó, qué fue. Y ahorita ya, compadre, o sea, no manches, en menos de tres años, el príncipe aéreo, el hijo de Black Warrior, este chamaco de Monterrey, o sea, tú tocabas ese punto de que los chavos ahora están acortando su carrera, no están acortando su carrera, compadre. Están muriendo. Están muriendo, compadre. Están muriendo, sí, sí. ¿Y sabes por qué? Todos tienen algo en común. Que los castigos que están haciendo, los hacen a lo mejor sin tanto cuidado, o sea, porque hacen uno tras otro, tras otro, tras otro, y son muy peligrosos esos castigos. Entonces, creo que es lo que pasó con este muchachito. Tú mismo dijiste, me acuerdo esa vez que tú me dijiste, que íbamos pasando, no sé por dónde, creo, era un circo, y que me dijiste, antes de que pasara todo lo de los voladores, los pinces flacos que saltaban, y yo dije, mira, mi compadre, mira, acuérdate de mí, a ratito de la lucha libre, específicamente de AAA, va a ser el Circo Soleil AAA. Y yo, tú crees, aguántate. No pasaron seis meses y efectivamente, todos así, todos así, todos volaban y todos, tenían el físico de los actores del Circo Soleil, o sea, delgaditos, y era un desmadre. Dije, compadre, estás cabrón, ¿eh? Pinche, en Nostradamus, te vino guango, cabrón, ¿sí? Sí, porque en ese entonces yo visualizaba, por lo menos a un cabrón del Circo Soleil, que es que se hacen unas acrobacias bien chingonas. Me impresionó, y dije, con un güey que tengamos de esos en la lucha libre, está chido, con uno. No todo el pinche cerco. Te la voy a plantear así de fácil, güey. Yo recuerdo hace ya un chingo de años, en Naucalpan, llegó el último a Dragón, con un putero de campeonatos, el de la NWA, el de la WWI, el de la WWI, todos, o sea, reconocidos por empresas chingonas. Campeón de la New Japan, campeón de la Old Japan, o sea, por empresas chingonas. Salió el señor aquí con tres, aquí con tres, y con dos aquí. Luego salía con una chava, ¿no? Exactamente, güey. Y toda la gente, güey, yo lo escuché, compadre, porque yo estaba, yo todavía no luchaba, yo estaba entre el público, esa mamada que es inverosímil, ¿Cómo es un güey con tantos campeonatos? La gente decía eso. Y estamos hablando de un luchador de renombre y con campeonatos de renombre. ¿Qué no dirá la pinche gente del Juan Matapuercos, que trae todos los campeonatos del Walmart, del Sam's, de la tienda de la esquina? O sea, esas son mamadas ya. Hermanos apocalípticos y hermanas apocalípticas, estamos en un programa más del devorador de pecados, como ustedes querían. Estuvieron mame y mame y mame y mame que con invitados. Ya no llenaban como el que tengo yo en vivo, ¿no? No, a huevo querían invitados. Aquí tenemos un invitadazo de lujo, que también es padrino, porque él fue el padrino de mi primer programa en vivo, que es mi compadre Charlie Rockstar, Charlie Maso. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Un gustazo. Estaba llenado con estos güeyes que ya como chingan, como... No tienen llenadero estos güeyes, mano. Siempre están... Ah, no, sí, es que... Oye, ¿qué pedo que los invitados? Lo que tienen es que... Y el abuelo, ¿por qué no sale? Ve, agarra y habla a la pinche abuelo para que haga el programa, ¿sí? Pero ya, ya estamos acá, ¿le voy a dar cuenta? Ya no estamos, ahora sí que tú en un recuadro y yo en otro recuadro, ya estamos, ahora sí que estamos ya, ya este... Prácticamente, este... Cara a cara, se diría. Y, pues, ya sabes cómo son estos cabrones, ¿no? Ya nos tenemos el chat, pero les encanta que hablemos de mamada y media, ¿no? Sí. No es una entrevista, tú sabes bien, compadre, que esto no es una entrevista, es eso, vamos a ver puntos de vista, cabrón, puntos de vista de la lucha libre actual, ¿no? Ah, sí. Y de otras mamadas, ¿no?, que pueden, pues, saber, ¿no?, o que pueden salir. Por ejemplo, este... Tú mismo dijiste, me acuerdo esa vez que tú me dijiste, que íbamos pasando, no sé por dónde, creo, era un circo y que dijiste... Antes de que pasara todo lo de los voladores, uno de los pinches flacos que saltaban, yo sé, mira, mi compadre, mira, acuérdate de mí, a ratito la lucha libre, específicamente de AAA, va a ser el Circo Soleil AAA. Y yo, ¿tú crees? Aguántate. No pasaron seis meses y, efectivamente, todos así, todos así, todos volaban y todos... Tenían el físico de los actores del Circo Soleil, o sea, delgaditos, y era un desmadre. Dije, compadre, estás cabrón, ¿eh? Pinche, Nostradamus, te vino guango, cabrón. Sí. Sí, porque en ese entonces yo avisaba, por lo menos a un cabrón del Circo Soleil, que es que se hacen unas acrobacias bien chingonas. Me impresionó y dije, con un güey que tengamos de esos en la lucha libre, está chido. Con uno. No todo el pinche Circo. Ahora ya está todo el pinche Circo, compadre. Ahora ya está todo el Circo y está cabrón. Y fíjate, no sé si sea el momento para tocar el tema, pero es lo que yo platicaba con el bolillo hace rato, de que fíjate, desafortunadamente, lo que pasó ahorita con un chavo de Monterrey. Ah, sí, supe. Algo está muy mal, algo está muy mal ahorita en la lucha libre, o sea, algo están haciendo mal. No sé si los promotores, los instructores, los maestros. Porque yo recuerdo muerte de un joven hace muchos años, solo de uno, que se llamaba Oro. Era muy raro. Y es algo como que todavía es un tema tabú, que no sabemos bien qué pedo, o sea, qué pasó, qué fue. Y ahorita ya, compadre, o sea, no manches, en menos de tres años, el príncipe aéreo, el hijo de Black Warrior, este chamaco de Monterrey, o sea, tú tocabas ese punto de que los chavos ahora están acortando su carrera, no están acortando su carrera, compadre. Están muriendo. Están muriendo, compadre. Están muriendo, sí, sí. ¿Y sabes por qué es? Todos tienen algo en común, que los castigos que están haciendo, los hacen a lo mejor sin tanto cuidado, o sea, porque hacen uno tras otro, tras otro, tras otro, y son muy peligrosos esos castigos. Entonces, creo que es lo que pasó con este muchachito, es lo que pasó con Black Warrior Jr., y es lo que pasó con el príncipe aéreo, todos es la misma fórmula. Son los castigos que hacen, son los lances que hacen, que muchas veces llegas a caer mal, pero ya antes decías, me voy a meter un lance, y ese era ya para acabar con tu rival, o ese era para que la gente explotara, y así era. No, ahora es como si metiera un suplex, nada más, y eso está cabrón, porque en cualquier momento, puede pasar lo de este muchacho, de lo de este doyos. Apenas, lamentablemente pasó a un compañero, que queremos mucho, que se le apara, que se le reventó la cuerda. Ah, sí. Pero viene a colación, a lo que estamos mencionando, compadre, porque los luchadores de antes de la vieja escuela, te enseñaban a agarrarte de atrás, de acá, y te decían los maestros, porque si un día se revienta la cuerda, sabes que vas a caer, si te recargas y te agargas la cuerda. Si te vas a dar un putado, te lo vas a dar, pero no vas a quedar ahí. Pasó así, cabrón. Pasó así, o sea, se reventó la cuerda, lamentablemente, se dio un mega madrazo el jefe, pero está bien, cabrón. Exactamente, sí, porque supongo... Porque está bien, pero está bien entrenado el jefe, el jefe es vieja escuela, el jefe es... Exactamente, sí, sí, claro. Pero imagínate, bueno, no creo que se puede reventar con un chavo de ahora, porque está muy delfilo. No, por el cuerpo, sí. Pero sí, sí podría pasar de que se reventara y no sabrían qué hacer, precisamente, pero por lo mismo, ¿no? Y está bien, cabrón, es muy cierto lo que estás diciendo, compadre, se están cañando como moscas, cabrón, o se están lastimando, pero seguido, seguido. Yo veo a muchos luchadores que, ¿por qué no lo he visto a este chavo? Ah, porque está lastimado, como el bandido, como a varios compañeros y no manches, ¿y este güey por qué no lo he visto? No, pues porque este, creo que apenas va a salir de una lesión, pero todo está lesionado, güey, o lamentablemente pasa esto, ¿no? Y está cabrón, porque la lucha libre es de, es de, de resistir, de resistencia, ¿sí? Es que, la preparación era esa, compadre, o bueno, al menos para nosotros sigue siendo igual, de también saber escuchar el cuerpo y, pero ya tuviste unas bases, por ejemplo, de lucha olímpica, los puentes, todo el desmadre que teníamos en el cuello, lo que hacíamos, los ejercicios, todo eso te ayuda, te reditúa puntos para, para alargar tu carrera, y ahora yo creo que los morros están acortando sus carreras porque no hacen todo eso que nosotros hacíamos, por eso dejamos de ver a muchos compañeros y, gracias a Dios, yo, en mi caso, las más pinches lesiones que he tenido, cabronas, y he regresado, cabronas, y he regresado porque tuve esa pinche escuela chingada. Exactamente, y ve luchadores, ve ahorita Atlantis Octagón, Fuerza Guerrera, todos ellos andan como pinches chinguelos, cabronas, pero por la escuela que tienen, que andan de aquí para allá, entonces, el negro casas, cabronas, y estamos hablando de que, pues no se cose la primera hervor, cabronas, y sin embargo les dan batallas a muchos de los chavos de ahora, que precisamente no tienen la preparación, no digo que todos, porque hay muy buenos luchadores de ahora, pero la mayoría sí les hace falta ese pedo, que ni siquiera, como te lo dije, parecen luchadores, están delgados, y lo que, dijeron, con este, lo comenté con el hijo de la parca, de que, ay no mames, ¿a poco es luchador? Ja, 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 y se reía, ese pinche chavillo de secundaria, y antes no, antes era, mira ese güey luchador, aunque no valía la madre güey, pero parecía luchador, o sea, ay güey, sí, imponían el respeto, exactamente, o sea, decían, no este güey si está cabrón, y en cambio, ay a poco si es, y luego que hasta salen para tomarse selfies y todo eso, porque también, algo que está pasando ahorita, compadre, que me caga los pinches huevos, en las redes sociales, tapándose la cara, así, bueno ya ni siquiera se tapa la cara, se pone en un pinche goji de osito, o así, ese corazoncito, aquí en la boca, no mames güey, si hay esas mamadas que son mamadas, o sea, si quieres verte sin máscara, pues quítate la máscara güey, o si estuviera el patrón vivo, este güey no quiere estar sin máscara, a ver pásale, no, así varias veces, así le hizo, y les quitaba la máscara güey, y les tapaba luego, y les tapaba, sí, sí, porque no mames, imagínate ahorita, si hubiera esas pinches mamadas por redes sociales, acá sí, y acá sí con un gatito aquí, sí, 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 si hubiera mamadas esas, y no mames, o sea, y eso se ve mal, eso, eso, eso le habla mal de la lucha güey, digo, si quieres quitarte la máscara, quítatela la chingada güey, pero no, no estás mamando igual, con las luchadoras güey, así, agarra yo un corazoncito así, ya güey, no mames, ¿no? Ya te voy a contar una nota, hace tiempo, estábamos, entrenábamos en la Patlaco con Raúl Reyes, y el entrenamiento era de, un grupo era los novatos, otro grupo intermedio, otro de avanzados, y el jefe octagón llegaba al de, al de los avanzados, y los retos de cuidad, vamos a quedarnos a ver cómo entrenan las estrellas, tú, ¿sabes qué hacer? Sáquese chingada, o sea, no te podías quedar, ¡Sáquate la chingada, hijo! No te podías quedar, cabrón, no te podías quedar, nomás te quedabas, la neta, a fusilarte, los castigos, la notación, la neta, eso era la neta, y ahora ya, ahorita ya valió, así ya, todos combinados, principiantes con avanzados, intermedios, y a ver, a ver qué sale, y eso si sale bien, porque, yo, no manches, yo llegué una vez a, a dar clases a un gimnasio, y dieron, vamos a hacer esto y esto, y se me quedaban viendo así, ¿qué por qué se me quedaban viendo? No, es que nosotros hacemos lo, subimos y hacemos lo que queremos, ah, chingató, sí, güey, nosotros como que sacamos del pedo, como que, como que, este güey, ¿qué está diciendo? No, echen maroma así, ya está, ¿qué? ¿por qué me ven raro? ¿qué güey? ¿qué dice, en qué le estoy quedando? No, es que estamos acostumbrados a hacerlo, por decir nuestros ejercicios, y, pues aquí se chingaron, cabrón, aquí van a hacer lo que yo les diga. Sí, es que así era. Así es, es que así debe ser, pero, no chingues, imagínate, compadre, ya llegan, se suben a entrenar, lo que ellos quieren, cabrón. Sí, y no lo que les falla, o no lo que, no, exactamente, o lo que, o lo que es de cajón, o el fuellito, ya sabes. Ya qué pinches huevos, tan más azules, Ya está así el entrenamiento ahora, compadre, ya está así el entrenamiento ahora. Entonces, ¿ya se puede ir a entrenar? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya somos maestros, ya somos maestros, güey, ¿verdad? Ahora sí, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y quiero hacer de pendejos nomás, en la esquina. No, no está cabrón ese pedo. Pero eso, lamentablemente, se ve en las arenas, cabrón, porque mucho, y no me refiero, sino a los luchadores que van empezando, que van de las primeras, de las segundas, que no, güey, que no levantan, y que no creo que levanten jamás, güey, porque desde su pinche vestuario, otra, otra mamada. No. Todos se visten igual, güey, todos, todos son, todos son, este, Dragon Lee, todos son, este, Bístico, y todos son, este, Fénix, güey, las pinches mismas máscaras, igualitas. Fíjate, una vez, vi un cabrón, que tenía la misma máscara que de re misterio, así, nada más que tenía como que el pico un poquito más salido. Y, oye, ¿tú cómo te llamas, Nobs, que, que, Alcón del Mar, o no sé qué pinche nombre, porque se ponen hasta pinches nombres que ni pegan, ¿no? Ajá. Este, no, pero esa máscara es de re misterio, güey. No, 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 ¿cómo cree? ¿Cómo cree, jefe? No, 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 el pico del águila está más largo, que, no mames, güey, es lo mismo, güey, y la cruz está más delgada y yo le puse piedritas, y la de re misterio, no, esto no tiene piedritas, señor. está bien, ya. Dos, tres cambiositos, si esperías, hace la diferencia, ¿no? Pero no, güey, no, pues es la misma mamada, compadre, no es la misma mamada, y así ves máscaras de, 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 que se parecen mucho a las que te dije, ¿no? O sea, y, y ahora, y ahora, ves una máscara como la de antes, ¿no? Ves una máscara de tinieblas, sabías quién era, ves una de los artes marcialistas, ¿sabías cuál era la de Kung Fu? Kato. La de Kato, la de octagón, la de este, Black, sí, todos ellos. Chombo. Chombo, todo, sabías quién era quién, y, y, y manejaban el, el mismo artes marcialistas. Cada quien tenía. Ya ha sido que aunque eran artes marcialistas todos, cada quien tenía un estilo muy, muy, muy personalizado, muy definido. Exactamente. O sea, ya sabías que Kato hacía la, la corridita, Kung Fu, las, las, hasta también los arqueros del espacio. Ándale. Sabías quién era Robin, quién era la flecha, y quién era este, el, el, el láser. Y se le decían, se le decían igual, cabrón, ¿sí? Y sabías qué máscara era cuál, ¿sí? Y así le podías hasta con los mismos brazos, que era la puta misma máscara, güey. Exacto. Los villanos. O sea, y ahora ya no te das cuenta, ya, ya, ya no sabes quién, quién es quién. Lamentablemente, el, 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 el de la máscara, se cuenta una máscara, dorada con rojo, ¿no? Que se parece mucho a la de, a la de místico. Te voy a poner un ejemplo, me ha tocado, compadre, me ha tocado, que te ponen, este, una estrella y un local, una estrella y un local. Los dos pinches locales, iguales, güey, están amarrados en una llave, me meto, le doy en la madre, le estoy dando en la madre a mi compañero, cabrón. ¿Qué pasó? Le dices, yo soy tu pareja, ah, perdón, y ya le pego al otro. Sí. Entonces, es que ya ven igual, cabrón. Exactamente. Están igualitos de físico, de indumentaria. Sí, 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 no hay, no hay un cambio, sí. Ahorita, de los que yo te puedo decir, de que tienen una máscara, de los de ahora, de los de ahora, el toxin, porque tiene la sonrisota, así, y dices, ah, ese es toxin, porque tiene la, otro, el, voy a hablar de puro independiente. Sí. El gravity, ¿no? Que tiene, su máscara es como un casco, güey, de, 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 astronauta. ¿Quién tiene un piso casco de astronauta? O sea, una máscara así. Original. Original. O sea, son máscaras que se te quedan grabadas, ¿no? Pero ya, ya, si tú me dices, no, que el, que el, que el rey, el rey, este. Ya, desde que dice rey, ya valió madre, ¿no? O sea, desde ahí. Sí. Y dices, no mames, todo, todo es igual. Y luego se puta porque dice, pues es que te va a servir a ti, pues meterle un poquito de, de eso y, y hace una original. O sea, una, entre más sencilla sea la máscara, y eso es un consejo que les doy, más se le va a quedar grabada a la gente. Así. Lo más sencillo que quede, pero no, güey, quiere ponerle cuerdos, quiere ponerle pinches, en picos y, y mamada y media, y no va a lucir la máscara, güey. No va a lucir. Y eso es de los peores errores que comete la banda últimamente, que se enojan, de que si les, le sugiere, ¿sas un cambio? O el nombre está culero, güey, cambia el nombre, o cambia todo, personaje, nombre. Eso es bueno, porque cuando te das, a lo mejor es lo que le hace falta a tu car... Porque a lo mejor hay muchos, muchos muy buenos. Sí, pero con hombres culeros, güey. Pero es lo que les da en la madre, el personaje, la indumentaria, y un pequeño cambio, este, puede hacer la diferencia. Yo lo vi en mi caso, yo creo que tú también, en tu caso. O sea, muchos tienen el resultado, pero a muchos les da miedo, compadre, se casan con esa idea, y se quieren, que van hasta la pinche tumba, y nunca hicieron en su vida nada, porque amaban a ese pinche personaje. Pues sí, pero, si estás viendo que tienes, tienes este, tienes este, carisma, tienes todo para hacerla, pero, te pones, te pones de nombre, este, Alaska salvaje, güey. Sí. Alaska salvaje, porque luego se pueden hacer nombres así, digo, ¿qué tiene, güey, Alaska salvaje? Qué bien, eres de Alaska, o qué pedo, ¿no? No, pero no gusta el nombre de Alaska salvaje, güey, o, o, o tigre perrón, güey, ¿no? Pinche tigre, ok, pinches nombres, güey, no se quedan grabados, güey, o sea, tienen que ser nombres cortitos, y nombres, todos los nombres de antes, es que dieran, pinche güey, ¿no? Has de ser una viuda del toreo, ¿no? Sí. Pero, es que es cierto, es, es que es cierto de que, de que con tal de que le metan, mira, con todo lo que hacen está bien, Está bien la evolución, pero si en verdad si le metieran tantitos eso, a su equipo, y a su nombre, otro pedo sería, y no es de, ¿cuál me pondré? ¿Qué me pondré? A ver, este, rayo de oro, este, muralla sangrienta, no, no, ¿cuánto has visto una muralla sangrienta, ¿cuánto has visto un pinche rayo dorado? Uy, te va a traer negrita compadre, no sé si te acuerdas de las arenas de Raúl Reyes, andaba un güey que se llamaba el Coralillo, el hijo del Chema, el hijo del Chema Ríos, sí, sí, estábamos todos charales, pero ese güey estaba más que todos, sí, no estaba un güey que me dice, tú deberías de ponerte la contra de ese güey, ¿cómo la contra de ese? Pues están igual de pinches charales, y para que sea su antagónico, le digo, no, ¿cómo crees? Sí, güey, ya te tengo el nombre, a ver, la mangosta le dan la madre al Coralillo, hijo del Chema Ríos, no mames güey, es como una pinche rata, no mames, es pinche, o sea, Coralillo está culero, Mangostas está más culero todavía, sí, no, pero fíjate, y a pesar de todo, del pinche Coralillo, porque todo, sí, se se viene del ambiente, pues ahorita pegaría también al Coralillo, porque es sencillo, el Coralillo, y lo ves, o sea, el Mister Iguana, güey, es un Mister Iguana, el Coralillo, exactamente, es como un, y ve Mister Iguana, lo ves, y ya todos conocen a Mister Iguana, y saben quién es, sí, el niño burguesa, de los pocos, y estoy hablando de, de los luchadores, este, de promedio, no, pero ahora imagínate, de, este, de quién más puedes hablar, o sea, de, de nombres que, que tú dices, ¿sabes qué? Y más caras que estén pegando, ahorita, no. Es como dices tú, antes las más sencillitas, eran las más calientitas, y se le grababan fácil, al aficionado, había unas máscaras, este, así, como el vagabundo, una pinche máscara con parches, es bien bonita, sí, bien bonita, es evidente que ese personaje, no sé si, si, si todavía, no sé si, si está trabajando todavía, o, o, si está el junior, o eso, pero ese personaje, si le dieran vida, olvídate, o sea, el vagabundo, otro pinche personaje, que la verdad, sí me encantaba, en Masambula, ¿te acuerdas de Masambula? estaba chungo, también. Hombre, Masambula era, un pinche africano, este, ajá, como un buru, un buru como un buru, o algo así. Ahorita que hay un chingo de haitianos, güey, ahorita que hay un chingo de haitianos, hay que ganar un cabrón de esos, y ponerlo como Masambula, güey. Órale, güey, está medio mamado este güey, tráetelo para acá, güey, es Masambula, cabrón. Ahí en, allá donde vivo, compadre, ahorita, ahí en la... No, güey, ahí tienes, ahí tienes, pero hasta... Ahí tengo para hacer la dinamaría, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes este, pero, ¿cómo se llama? Cuando hay una aldea, güey, de pinches, ganos, güey, no mames, si está bien, ahí ya les da el trabajo, pero no mames, cabrón, sí, un chingo de médicos brujos, y la chingada, a ver lo más. No hay un chingo de personajes, un chingón, es compadre, que los han dejado, no sé, no sé, ya ves que ya no es tanto de que seas el junior original, sino que le ves patas para gallo, un cabrón, y le presas el nombre. Hay muchos, muchos chavos. Septiembre Negro se perdió, ah, y Septiembre Negro, cómo no, sí, cómo no, pero tenía alguien de Guadalajara, creo, pero varios, pues lo dejan caer, no, lo dejan caer, no tienen tanto el reflector, a lo mejor están ahí, pero es para explotar el pinche personaje con madre, compadre. Sí, amenaza elegante, te acuerdo, amenaza elegante, olvídate, sí, porque era elegante, pero son nombres, son nombres que a pesar de que, y ya saben quién era amenaza elegante, es octagón, ¿no? Tuvo el nombre de amenaza elegante, pero también ese nombre estaba muy chingón, y también, y también, es para que le dieran, le dieran un push, amenaza elegante, hay que hablar con octagón para, para ver si, si puede prestar ese personaje, ese elegante se imagina así como, un tipo como Fantomas, güey, así, sobre el nombre de Fantomas, la amenaza, la amenaza, algo así, sí, pero no más que no nos vaya a cobrar el equipo, pues ya vale madre, pero, si hay muchos, muchos personajes así, luchadoras, compadre, han salido hasta por debajo de las pinches piedras, güey, y campeonatos, en cada tiendita también hay, no mames, levantas una piedra, hijo de la chingada, esa fafa, hija, hijo de la chingada, no mames, te la voy a plantear así de fácil, güey, yo recuerdo hace, ya, un chingo de años, en Naucalpan, llegó, llegó el último a Dragón, con un putero de campeonatos, el de la NWA, el de la WW, el de la WW, todos, o sea, reconocidos por, por empresas chingonas, campeón de la New Japan, campeón de la Old Japan, o sea, por empresas chingonas, salió el señor, aquí con tres, aquí con tres, y con dos aquí, luego salía que una chaval, no así que, en Japón, exactamente, güey, y toda la gente, güey, yo lo escuché, compadre, porque yo estaba, yo todavía no luchaba, yo estaba entre el público, esa mamada, que es inverosímil, como un güey, con tantos campeonatos, la gente decía eso, y estamos hablando de, de un luchador, de renombre, y con campeonatos, de renombre, de renombre, que no dirá la pinche gente, del Juan Matapuercos, que trae todos los campeonatos, del Walmart, del, del Sam's, de la tienda de la esquina, o sea, esas son mamadas, ya, UPL, ni sería así, nomás, lo seguían, seguían las, el, sí, como, como, no vamos a quemarnos, ¿te acuerdas que nos dieron unos, así? Sí, 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 no, yo, yo, qué bueno que lo perdí allá por Jalapa, güey, no, toma, güey, tú, 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 ahí está, ahí está, ahí está, pero sí, luego sí te da esta cosa, sacarlo, que se ve, se ve hasta falso, güey, entonces, la neta, la neta, se ha perdido mucho eso, el, el valor a los campeonatos, sí, antes, cuando, cuando eres campeón, era un pedo, güey, era un pedo, por ser campeón, sí, por ejemplo, para mí, el, el nacional, vale un chingo, ¿no? Sí, de las empresas, se da cuenta, el, el, voy a hablar, ejemplo, de la, de la, de la México, el campeonato completo, ¿no? O sea, de los pesos, igual el peso medio de ellos también, y de este lado, el megacampeonato, ¿no? Campeonatos, que es lo que, en este lado, todavía mucho valor, en la México, sí, pero este lado, no voy a hablar, porque estoy en original, no hablemos, no hablemos, fíjate que luego, también había, había este, campeonatos, de arenas, específicamente, como Naucalpan, que sí tenían mucho peso, mucho, mucho valor, sí, por ejemplo, de tríos, ser campeón de Naucalpan, de tríos, o de parejas, o campeón medio de Naucalpan, era, era algo chingón, güey, era un, bueno el logro si es antes ahorita ya con eso de la iwrg no 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 y estamos hablando de empresa chica no está como la también la arena a la lópez mateos también la ue a ull que también era su campeonato como que no 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 hicieron mucho mucho o no eran tan prestigias y ya de ahí siento que no está bueno ahorita ya de las empresas del norte no pero a final de cuentas los campeonatos que valen son del nacional no al final de cuentas en nacional porque se maneja a nivel nacional ahí puede ser de cualquier empresa y puede ser campeón nacional porque el campeón nacional abarca todo 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 bueno antes era así pero es que también muchas veces los secuestran los campeonatos es el pedo ya ves ya ves hoy tal el pedo que tuvo el diamante azul sí que lo desconociendo como campeón este nacional completo y que si yo también estuve de pinche grillo ahí la chingada estuve mamando para final de cuentas no se hizo nada güey sí igual cuando estuve yo me mando con lo del sindicato también mame 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 y no se hizo nada güey como soy como octagón así el pinche grillo que está mame 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 te voy a decir una cosa compadre que yo pienso que debería de hacerse no sé no sé tú cómo lo veas mira por ejemplo en triple a tienen sus campeonatos mundiales de que los avalan y si tienen a cierto punto pues como internacionalización porque luego bien traen luchadores extranjeros en el consejo no se diga siempre andan en la nubia pan siempre o sea mucho prestigio entonces los campeonatos los campeonatos nacionales no lo necesita ni triple ni el consejo se ocupan acá entre los independientes como yo digo que los campeonatos nacionales la comisión debería de ver ese pedo y saben que o sea decírselos así como te lo estoy diciendo tú no lo ocupas tú tienes tus campeones del consejo tú triplates los nacionales para los independientes y se ocupan y darían un chingo de prestigio para impulsar en las carreras mira para impulsar las carreras de los nuevos valores o para reafirmar este a los que son estrías consolidadas si yo lo que yo pienso que no si afuera es que es lo más lógico porque ya ya los de las empresas este no tengo empresa los cuida y les ponen sus contendientes y como independiente pues cualquier cabrón me llega y te puede retar si el pico y todo eso y tiene derecho güey porque amor está arranqueado en tal lugar y es pero fíjate también otro pedo que he visto que digo chale y no es que sea homofóbico pero pero como 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 ponen un campeonato femenil y eso y eso y puede disputarlo con un gaita no mames un exótico entonces no mames ahí estamos ahí estamos este tanto el juego de la madre sabe que del género incluso esas pinches mamadas de las inclusiones necesitas pentejadas y no debe de ser güey o sea el 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 es mejor que ganar un campeonato exótico nacional cual el nombre esté bien así como tal cual y así pueden entrar los pinches transvestis pueden entrar su chingada todo mundo todo mundo güey todo todo no es que yo me hice la este me hice la jarocha y ya no tengo pito también güey entras al exótico no que yo tengo un pitote pero tengo una chichota también güey entras tú para también para el campeonato exótico todo mundo o sea todo 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 esa pinche legión este de cabrones o cabrones cabronas que tenga su espacio que tenga su campeonato exótico nacional y que no esté compitiendo este por un por un campeonato o lo todavía un exótico que compita por un campeonato con un varón sí está bien hoy es que ya lo ya ya ha pasado pipinela contra no y es que la hay muy buenos exóticos para la neta sea uno de guadalajara que luchaba como dalia negra así como no eres cabrón era muy bueno sí como no pero digo así sí pero ya casi casi no 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 pasa eso como que como que ya por la pesa mamada de las inclusiones esas mismas mamadas ya se perdió eso también de lo de lo de no recuerdas una lucha es que se metaba pipinela contra contra pierrot y que utiliza y la pinche pimpinela debería le respondía cabrón o contra el pantero contra todos ellos le respondía inclusive hasta pimpinela entró a la arena méxico web que iba a decir que un exótico iba a entrar a la arena méxico pues pimpinela lo logró porque te acuerdas que en ese entonces nosotros íbamos mucho a la sol y compadre de monterrey y en el consejo estaba la coli de monterrey y pimpinela siempre estaba en las estrellas siempre echando mano a mano con pierrot con héctor garza cuando sea con los que eran las estrellas del consejo pero pimpinela siempre estrella y es que era el taquillero la neta compadre sí es que es un referente exótico yo creo que igual y próximamente le hagan su 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 este su película o su serie no en netflix o ala porque si lo merecen la neta no lo ocupa compadre porque la gente lo quiere un chingo pero estaría con madres para para este un plus a su carrera la gente lo mama además con que no nos pongan los otros de exóticos para salir en la película de eso no va a estar cabrón ya sabes no pero no voy a decir nombres ya porque algo me sé que culero eres bueno si no pero si si este igual que estabas diciendo compadre de las luchadoras es que también hay un chingo de buenas luchadoras pero también hay unas compadre que no es que levantas la piedra güey no mames yo no sé de dónde salieron tantas güey o sea antes eran contadas no y las que salían estaban en la madre pero se aguantaban y se quedaban y lo triste compadre de todo el asunto que le estuvo o sea de que no le ves ni madres y le dices pero tú qué haces aquí oye es que es que soy hija de fulano tal no mames es que no te enseñó nada entonces o sea eso es lo más y hay un chingo de ejemplos y lo más eso es lo más triste que estamos viviendo compadre y después de bueno está que hace aquí o sea porque está aquí en la pinche lucha libre si no trae ni madres es que soy hija de quien no mames no te enseñó nada soy hija de mi puta madre exactamente exacto es la es la palabra correcta no mira el otro día no sé a dónde fui y estaba yo yo creo que era la hija de alguien una niña güey así flaquita flaquita y chaparrita así y estaba sáquenla del pinche vestidor güey que está haciendo aquí no y así la cosa y así y estaba así pero bien así bien es como que espantada no y de repente ya vi que se puso sus botas que hasta le quedaban grandes de pinches mallas güey no mames yo creo que se las compró no sé imagínate flaquita y pinches mallas menos que petito yo creo que se las compró de una niña de cinco años güey sí para que le quedaran bien no y tú qué haces no soy luchadora que de atriz tengo 14 años digo no mames cómo se les ocurre güey o sea y en verdad es que yo empecé que no tenía 13 años no mames o sea está mal güey ya digo que está mal por muchas razones por muchas razones sí 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 o sea desde el momento que se vaya a lastimar hasta el momento que hay mucho depredador hola yo no me he perdido 13 años yo no me he perdido 13 años y aparte aparte me dijeron mira no si inténtalo güey inténtalo con una de 20 inténtalo no no cómo crees me obligaron me dijeron y luego no luego les cuento quién no me dijeron no ándale no es que no puedo te lo juro ándale es que podrías ser papá pero no lo eres adelante alemán pero nosotros estamos estoy hablando serio pero si no más los 14 años compadre digo si hay compañeros culeros y así de que hay un chingo de lobos hambrientos aquí y ahora tú ya las ves embarazadas güey por el hijo de joe líder y por el hijo de halloween y la chingada no mames cabrón y es que está cabrón digo no hay un control no hay un control compadre y eso hace eso híjole si me manché verdad con lo que dije pero es que es la verdad no aquí en devorarnos de pecados nunca nos quedamos callados nada y no andamos quemando tanto la raza verdad porque nos pueden bajar el vídeo compadre la que chingada y hasta produjo dijo no tú échale güey pero sí sí este si yo creo que se hace falta un chingo de como de control compadre yo creo que la comisión necesita decir a ver tú qué edad tienes no tengo 14 no hombre usted vaya a lavar las nalgas tu abuela meados no y luego ya cuando tenga 18 años o tenga 17 o empiece a entrenar pero solamente entrenar no y ya cuando tenga esa mayor edad órale pues ya sí y hay un un pinche enfermo pues ya sabe a qué le tira no ya tiene 18 años mi hija órale pero no que tenga 14 años no mames o 20 no mames no pues ponle 20 todavía no ya 20 ya si no no mames no si no pues ya es mayor de edad compadre ya no hay tanto pedo pero ya más morrita está cabrón no yo traía más compadre porque antes podías hacer tus huevos no y jajaja jeje pero ahora está cabrón verdad si el ratito te te también dan un un vaquerazo güey y a la cárcel cabrón no mames no mames no mames no mames no mames mejor ahí muero ahí nos vamos a cambiar de tema jajaja si no compadre está y y como ves esto ves este pedo de alguna de lo que ya estás en los vatos locos güey que verga me saliste compadre la neta no no pues es que yo yo este yo a donde me lleve la corriente compadre me dio que vamos por acá porque hay veces como que quiero agarrar el remo pero digo pa que pa que pa que pa que batallo si sé que no voy a llegar compadre me jajaja fíjate apenas me dijeron oye pero este este tu compadre chale mazo te este traiciono con la lucha de con el pagano que entró y bueno a mí no me hizo nada este mi compadre pero sí sí apoyó a pero ahora ya son amigos otra vez porque así es esto güey así es la magia de la lucha libre pinches escritores no valen madre güey jajaja es que te puedo decir no vales si hasta yo hasta yo digo ay cabrón no sé que va a pasar ni yo mismo sé no ni yo mismo sé tampoco güey un día puedo un día puedo ser viper otro día puedo ser secta con que no con que no nos pongan como los gel brothers no no creo compadre está cabrón no prefiero ser exótico antes que se pase prefiero hacer pinches estar con my flower y pimpinela antes que eso pase si no pero si este si si está cabrón compadre oye pero qué pedo con los vatos ya hablando si es de es que no 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 entiendo muy bien es que ni yo mismo lo entiendo compadre la verdad no me queda muy muy en claro porque llegó este los vatos antiguos my flower enigma y con el hijo del picudo que es la incursión nueva está igualito el hijo del picudo y no es nada eh o quién sabe no está igualito cabrón igualito o sea si le ves la cara es viendo el picudo pero joven oye yo no entiendo ten no entiendo si la gente para que la gente que que pide oye güey salúdame con la voz de nomás pidan la voz del picudo es un pinche personaje del mesías del intocable de mil máscaras el picudo por favor amigos de pecados porque cinco pinches voces cabrón y quiero la voz con la voz de este güey no mames carlón y como él hace y de octagón me pide mucho el hijo de este dedo y luego te cuento y luego le digo este al productor alex oye no manches y qué tal si se ve estas pendejadas octagonia y se ve putar güey no entonces te decía que llegaron los vatos locos en la versión semi original no por lo del picudo y ahí en ahí en este me pidieron que hiciera un un angulito ahí para salir con ellos y la chingamos y la calentamos y se prendió la gente porque lo hicimos contra la secta entonces yo creo por eso te dijeron no de que como tú estás con la secta yo apoyé a los vatos locos no es tanto que sea una tradición compadre sino de que la gente quiere ver es de que estamos en el momento de los orígenes y la neta tú sabes que a mí me mi facción favorita de la neta de todos los tiempos pues ha sido la secta porque todos nos llevamos con madre y somos buenos amigos abajo del rin y más o menos andamos ahí en el mismo chip en la misma página entonces tenemos más o menos gustos similares somos muy afines o sea en ese sentido sí 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 con madre eso mucho que ver con madre y creo que fue el éxito también para que fuéramos correcto si no menos como la secta pero de este lado veo veo lo que es la realidad de de lo que toca el tema referente a orígenes exacto nostalgia pues son los vatos locos y ese yo pienso que es el momento para revivir a los vatos locos sólo por eso sólo por eso se me se me se me hace buena onda este que los apoyen y si yo estaré ahí con ellos yo sé que no va a durar este pedo mucho la neta pero un año nomás que está destinado a la gira pero bueno pero ese es el momento compadre no es otra cosa sino que simplemente el momento se presta para estar con los vatos locos lo que pasa es que es como sincero la gente quiere ver lo que era antes por ejemplo ahorita ya los vipers ya no hay vipers no que ya se salieron los tres chavos entonces pero este es momento de que traigan a histeria a maniaco y al mosco no pero mosco no sé dónde lo van a sacar porque creo que ya ya están en el asilo y la chingada pero no hay pero traigan al puto mosco wey órale sí entonces pero eso es chido wey porque son los originales vipers es que compadre tú lo acabas de decir ahorita por eso si acabas de dar un pequeño y palpable ejemplo pero se pueden hacer así como eso hay un chingo de tela de donde cortar para para ese sí pero no lo quieren hacer compadre no lo hacen o sea o solo hacemos o nos hacemos pendejos nos hacemos pendejos mejor pues sí porque está cabrón o sea la gente quiere ver eso al principio civil que como que hay wave por fin escucharon a la raza no o al principio lo que sea bueno que hay dicho sabes que me levanté en ese momento y aunque ya la hayan dicho infinidad de veces y que les haya valido madre y los hayan mandado a la chingada en ese momento o mejor meses después años después me levanté y dije se me ocurre algo oye a traer a los a traer a los de antes eso va a ser una buena idea tuve una muy buena idea que se lleve a cabo está bien wey está bien no hay pedo pero que sea como antes en verdad no o sea claro o sea con los luchos con toda la rivalidad es lo que quiere ver la gente o sea no tanto de que hay wey y que sigue el pique no 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 esas luchas no es que si en verdad si le rascamos compadre o sea nos van a terminar hasta corriendo de la empresa compadre porque la neta por si yo no quiero hablar mucho porque no mames o sea o sea piques este piques de los de antes de los de ahorita se puede hacer una combinación pero no tienen ni madres wey o sea no sé qué chingos vayan a hacer las triple manías porque no veo ni una puta historia no lo bueno ya mejor le paramos no porque está cabrón y además un ejemplo y lo tienen hasta mismo de negro casas se quedó así me dijo ya cuando haces negro casas esa cara como si no pueden revivir tuya negro casas esa rivalidad que tuvieron en la gran méxico y es y es este y es retro porque es de antes y ya que la pongan aquí como una una lucha este de revancha pero no sé no sé si se les haya llegado a ocurrir o si les pasó por aquí y no vamos a decir más porque efectivamente nos puede correr gracias este bueno compadre se nos fue el pinche tiempo el tipo que corre pero corre como como el agua pero muchas veces no hay ni agua y este ahora sí que platicamos de todo y no empinamos a la gente que fue lo bueno y si lo llegamos a empinar pues sin querer queriendo puede encontrar en instagram como jesús guión bajo luna guión bajo pozos y en facebook como jesús una solo esas dos porque no me gusta andar con esas mamás del tic tac y andar bailando y la chingada posándole la chingada bueno amigos este fue un capítulo más del libro de pecados recuerden que ni dios es tan bueno ni el diablo es tan malo los divido en una línea muy delgada que es el libro de pecados que es el cibernético apocalipsis ahora y y y y y y